En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos entonces con nuestra serie El Corazón. Segunda Crónicas, capítulo 12, versículo 1, me dice Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey, sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo, para poner a David por rey. Después de la muerte del rey Saúl, para contextualizar este pasaje, David reinó. Sobre una sola tribu, la de Judá, durante siete años y medio. Seguramente esto es algo de lo cual muchos desconocen. Sin embargo, finalmente, las otras once tribus, pues llegaron a ser de un solo corazón para unirse a David. Para que de esta manera David fuera rey sobre las doce tribus. Como así lo quería y así lo había dicho Dios, a longir a David. Este reino, que fue unificado, duraría hasta el fin de los reinados del mismo David y de Salomón. Después vendría otra situación con el hijo de Salomón, que se llamaría Roboá. Pero sigamos aquí en este pasaje. Este pasaje habla de hombres de guerra, que vinieron a David para ser los reyes. Estos hombres de guerra, estos individuos tenían ciertas características físicas, que las vamos a aplicar espiritualmente para los creyentes, para los cristianos de hoy. Realmente, miramos aquí, le damos este pasaje. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron de corazón perfecto a Hebrón, con corazón perfecto, para poner a David por rey sobre todo Israel. Es lo que me dice aquí. También me dice que todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Lo primero, primera característica, estaban preparados y armados, es lo que me dice. Yo tengo que estar preparado. Siempre tengo que estar preparado. Aquí me dice literalmente. Eran hombres de guerra. Dispuestos para guerrear. Preparados y armados. Primera de Crónicas 12, 23, dice. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl. De Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Estaban aquí, me dice, estos hombres, listos para la guerra. Preparados para la guerra. Tengo que estar siempre listo para lo que yo tengo que hacer para el Señor. Tengo que estar listo. Muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer esto. Ay, pero no me he preparado, pero no estoy listo para ello. No, tengo que estar preparado ya. Y tengo que estar preparado espiritualmente. Tengo que preparar mi corazón siempre. Tengo que estar listo para lo que Dios disponga de mi vida. Pablo, por otro lado, exhortaba a los cristianos, exhortaba a nosotros. En Efesios 6, 11 al 13, hemos dicho que están preparados y armados. Bueno, armados de qué? Ya aplicándole espiritualmente. Dicen, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomar cada uno la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo a cabo todo, estar firmes. Siempre debo estar vestido de toda la armadura de Dios. Siempre. Porque yo no sé cuándo voy a ser eventualmente acechado. Como dice aquí el versículo 11. O atacado, como seguramente lo podemos también entender. No lo sé. Entonces, estos estaban ahí, preparados, estaban armados, estaban dispuestos. He de serlo. También, desde el punto de vista mío, espiritual. En segundo lugar, estos hombres, de acuerdo a este versículo, tenían comprensión de los tiempos para saber lo que debían hacer. O sea, ellos comprendían cuándo es tiempo de hacer esto, cuándo es tiempo de hacer lo otro. Pero no solamente en cuanto al tiempo concierne. Tener comprensión de los tiempos es también del entorno en el cual yo me encuentro. Por ejemplo, estos son tiempos difíciles, decimos. No estamos refiriendo necesariamente a un reloj, sino a lo que estamos viviendo alrededor en esta época. Dice, Primera de Crónicas 12.32. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho. Seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar, me dice aquí este pasaje. ¿Quiénes eran estos? Aquí estamos en Primera de Crónicas 12. Nuestro fundamentalmente es el versículo 1, en el 23, en el primer punto. Ahora vamos al versículo 32, que fue el que acabamos de leer. Entendidos, comprendían los tiempos. Yo de entender, entender también, ser entendido en las cosas que están ocurriendo alrededor mío. Es entender, por ejemplo, que estamos, en este caso en Colombia, pasando por momentos sensibles. Es entenderlo en este instante. Por otro lado, el entendimiento del mundo está oscurecido. Efesios 4.18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sin embargo, en el mundo, ¿qué vemos? Tinieblas. Porque el entendimiento está entenebrecido. No se entiende lo que está pasando. Nadie lo entiende. ¿Pero por qué? Ajenos de la vida de Dios. Porque están apartados de Dios. Y eso me hace ignorante. La ignorancia, ¿de dónde viene? ¿Saben de qué? Del apartarme de Dios. Eso es lo que dice aquí Efesios 4. Esa palabra ignorante es fuerte. Pero, ¿por qué ocurre eso? Por la dureza de mi corazón. Cuando usted en dureza de su corazón, pues está cayendo en ignorancia. ¿Por qué? Porque es apartado. Miren qué interesante este término. De la vida de Dios. Interesante. De la vida de su Señor. Pero el entendimiento del cristiano siempre debe ser iluminado. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, a través de la guía que usted y yo tenemos del Espíritu Santo, nuestro Señor podrá, y Él, o mejor, obrará en nuestra vida. En tercer lugar, tercera característica, estaban dispuestos, no eran de doble corazón. Primera de Crónicas 12.33 decía de Sabulón 50.000, que salían a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin dobles de corazón. Santiago menciona, en el capítulo 1, versículo 8 de su libro, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí tenemos que mencionar algo. Muchas familias espirituales, podemos llamarlas iglesias, han visto mucha contención, dolor, división, debido al doble ánimo de algunas personas. La amonestación de Pablo, con respecto a este problema, es el de Filipenses 2.2.3, dice, Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, estimando cada uno, a los demás como superiores a él mismo. Solo aquellos, entonces, que son uno con el Señor, serán uno, entre sí, entre ellos mismos. El corazón. Mi corazón está listo. Acerquémonos a Dios, Señor y Dios. Así como aquellos, aquellos varones de aquellas tribus, Dios, Señor, tenían, tenían un corazón, el cual se unió para cumplir tus propósitos, tus planes, tu voluntad. Estos estaban allí, siempre, estaban allí preparados. Y tú me enseñas en tu palabra, que siempre debe estar listo. Siempre mi corazón debe estar preparado. Debe estar inclusive armado, porque nunca sé cuándo debe ser acechado. Preparado. Pero también armado de toda tu armadura, mi Señor y Dios. Señor, tú también me permites tener entendimiento en todas las cosas. Dame entendimiento, Dios, para entender los tiempos, mi Señor Dios. A ti te lo pido, mi Dios. Y ahora, así como estos se acercaron a David sin doblez de corazón. Así, oh Dios, guárdame de la doblez de corazón. Y por eso, Señor. Que mi corazón sea uno íntegro delante de ti, pero también ante todos, mi Señor y mi Dios. Ahora que tu bendición sea sobre todos estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan transmitiendo este programa. Todos los días. A Colmundo Radio, aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en Hilo, Perú. Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana. En el Corrimiento del Jardín. Ahí tenemos en el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa es significante para usted, póngale me gusta antes de despedirse. Y suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho antes. Mañana los espero nuevamente en punto de las 5 de la mañana. Dios los bendiga.